Soy originario de Villa Mainero, Tamaulipas y mi gusto y el amor por la lucha libre nació viendo las luchas por la televisión. Miraba al doctor Wagner y al santo, a místico, miraba las máscaras, los colores. Me enamoré, me enamoré de la lucha libre y mi madre le decía que no, no, estás loco, estás loco. Mi padre también, no le gustaba, entonces decidí hacerme unas pesas de cemento porque ahí en Villa Mainero es un rancho y no hay ni gimnasio, ni ring, ni nada. Hasta que un tío me llamó a Monterrey a caír en las manos de Mr. Lince, un gran maestro de Monterrey y ahí fue mi primer entrenamiento y al ver en las paredes los pósters de los luchadores. Me dije, todo pasaron por esto, entonces tengo que aguantar. Hasta que decidí venirme a probar suerte acá a México. Me hice una pequeña malita con apenas unas mallas rotas, con pocas cosas materiales, pero eso sí es repleta de ilusiones y sueños y anhelos. Llegué aquí a la capital solo, me llegué a quedar varios días en la calle, se me acabó el dinero, no tenía para comer, no tenía donde dormir, no traía mucho dinero. Empecé a comer mucho plátano porque era muy barato y comía plátano, plátano hasta que empecé a trabajar y así empecé aquí en México y me metí a mi sueño más adenalado que es entrenar en la Arena México con Arcángel y entrenando y trabajando y sí me las vi muy difícil. El hombre del coyote nació porque soy del norte y me encanta mi tierra. Recuerdo que mi abuelo me llevaba a ver algunas vacas que tenía en el monte y miraba muchos coyotes que eran muy astutos, muy acá, como que se intimidaban y me gustaban mucho los coyotes. Por eso me agradó el nombre del coyote porque la verdad es un gran animal del monte. Voy a ser el coyote y voy a ser como un coyote cuando me subo al rin, no destrozar al rival, no intimidarme por nadie, romper reglas y acabar con mi rival. Yo cuando subo al rin y ve a mis rivales y todo eso, pues hago mi seña de pegarme en el pecho y hacer las manos abajo. Significa que soy el mejor y aquí uno más yo mando y que nadie me gana y que nadie me vence y voy a destrozar a mis rivales que me pongan enfrente. Mi sueño, pues, ser un gran luchador reconocido en México y en el mundo entero. Ser una gran estrella de la lucha libre que represente a México en todo el mundo y que sea, que mi nombre quede escrito en el libro de oro de la lucha libre mexicana como un gran luchador. Hola, soy el coyote y los luchadores si se pegan de de veras.